¡Suscríbete al canal! Pero bueno, mientras llega ese, vamos, seguimos de ahí, seguimos buscando a donde descubriendo Y el de hoy, pues está bastante bien, el de hoy está bastante bien Ahora me decís un poquito como lo veis y que os parece, pero vamos, bastante bien, bastante bien Bueno, pues vamos ahí, nos venimos a la mesa de mando y aquí ya veis que directamente nos ha cambiado la interfaz Cosas buenas que tenemos ya del tirón, que nos sale la experiencia que vamos a ganar con cada una de ellas ¿Vale? Con la que nos va a dar a cada campeón, cada una de las misiones, ¿vale? O sea que ya con esto ya, bastante bien, porque a veces tienes a un campeón que le falta poquito para subir Pero no sabes si esta te dará 100, si te dará 200, si te dará 300, ¿vale? Pues ahora ya lo sabemos, pues mira que esta me daría 400, 100, tal, tal, tal La recompensa nos la pone aquí del tirón, ¿vale? Si también nos lo pone así, la verdad que ya tenemos que estar subiendo y bajando el scroll Vemos casi todas del tirón, así que bastante bien Y información que tenemos, nada, esto es lo que, las que llevamos hechas con el addon Esto serían las misiones de campaña, esas que tienen el simbolito de campaña, esa que pone, ¿vale? De eso ya hablaremos más adelante Y luego el ánima que tenemos, ¿bien? Luego, pues eso, la experiencia y la recompensa que daría Ok, aquí la salud del grupo, el daño del grupo, la ánima que nos cuesta Y el tiempo que va a durar la misión, 8 horas y media, 4 horas, 3 y media, tal A ver, un segundito Ya que estaba llamando la peca a la puerta Bueno, pues eso, el tiempo que va a tardar la misión en hacerse Y aquí el tiempo que queda para que caduque la misión, para que se vaya la misión Y ya no la podamos hacer, ¿vale? O sea, esta tendríamos 103 minutos y si no, desaparece la misión, 6 horas, ¿bien? Luego, eso por ahí, o sea, que ya os digo que ya de primeras está, yo lo veo, bastante, bastante bien ¿Ok? Estamos aquí antes, antes teníamos que poner el ratón a ver cuánto quedaba en cada una Pues ya el tirón, 3 días, 15 horas, tal O sea, que ya por ahí, bien Pero vamos a lo que nos interesa, lo que queréis ver Es que me ayuda a poner a los campeones Pues vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a empezar, si queréis Pues mirad, vamos a ver si por una normalilla Bueno, y aquí el nivel de la misión, ¿vale? Nivel 13, nivel 12, nivel 24, ¿vale? Que eso no os lo he dicho, ¿veis ahí? Que sale ese numerito, ese es el nivel de la misión Bien Venga, pues vamos a hacernos esta, por ejemplo, de nivel 24 Le damos a Select Adventures Y ahora aquí ya tenemos, veis que sí que la interfaz esta viene siendo más o menos igual Sí que aquí nos siguen apareciendo las recompensas, ¿vale? Sí que lo bueno, pues mira, que al poner el ratón sobre la... Si es de reputación, al poner el ratón nos dice cómo vamos con esa reputación Bien Y ojo con esto ahora, ¿vale? Aquí tenemos los dos contratos que vamos a luchar Vamos a poner, por ejemplo, a este ¿Vale? Esta parte de abajo no es caso que esta es del otro lado que os enseñé, ¿vale? Este lo he dejado porque digo, bueno, pues por comparar uno con otro ¿Cómo vamos a saber el éxito que tenemos? Bueno, de primera sí, también fijaos como aquí ya te dice donde el nombre Veis que luego pone el daño, la salud, el daño ¿A qué enemigos ataca? ¿Vale? ¿Veis? Verde tal, a qué enemigos tiene rango A qué enemigos va a hacer objetivo, ¿vale? Si haces así, lo puedes ver también Pero así ya te lo pones del tirón ¿Bien? Venga, vamos a poner... ¿Cómo vemos? Bueno, lo que os decía, ¿cómo vemos el éxito? Sí que este addon ya me dice que nada Que voy a guipear Pero vamos a ver con el addon nuevo que estamos viendo hoy Serían directamente, pinchamos en el librito Y nos dice que nada, que de fea, ¿vale? Que la vas a palmar ¿Ok? Que voy a palmarla Vamos a meter un par más A ver cómo me quedaría ahora Según el otro addon, aquí ya sería victoria Y según este, victoria también Necesitaríamos unas cinco rondas ¿Ok? Y ahí veis cómo se nos quedarían más o menos de vida Ahí está, ¿ok? Venga, seguimos poniendo Pim, pam, pim, pam Luego veis que un poco lo que os digo, ¿vale? Veis lo de los enemigos a los que va a atacar El nivel para... Los puntos necesarios para el siguiente nivel Y todo eso, ¿ok? Ahí estarían ¿Vale? Ahí está ese Solo va a atacar a esos dos Porque solo hay esos dos Este luego tiene un ataque Este ataca realmente A todo lo que hay Vamos a darle aquí así Y efectivamente, victoria Y ahí se nos marca La vida con la que aproximadamente Se quedarían ¿Bien? Esto pues obviamente como en todo No es 100% exacto ¿Vale? Ahora si te dice que vas a ganarla Si te dice victoria Es muy probable que vaya a ser victoria Vamos a ver con la de cenizas de arma Que es de nivel 20 Ya sabéis que esta es especial Y vamos a intentar colocar No tengo esta a tope de vida Pero vamos A ver aquí Si pongo... Mira, si pones el ratón Te dice cuánto tienes De... De esto O sea que bastante... Bastante bien Vamos a poner este aquí Ponemos ese ahí Ese ahí Ahí a la albóndiga 12-12 Sería... Según el otro lado No es un empate Según el que estamos viendo hoy Sería una victoria Sería una victoria ¿Vale? O sea, según este Es victoria Yo sí creo que esto sería victoria Ya lo hice el de la semana pasada Con un 9-10 O algo así O sea, con lo que sería complicado Y aún así... Aún así lo hice Entonces, pues bueno Eh... Como os digo No es perfecto En este caso En el que está tan igualado Puede acertar Puede fallar por poco Pero vamos Básicamente Es... Está así Y todo en la vida Pues imagino que Según vaya evolucionando Según se vayan reportando Más misiones Pues irá haciéndose Mucho más preciso Pero de momento No está mal El addon Pues bueno No tiene tampoco mucho más Ya veis Sí que os dejaré Enlace abajo Para descargarlo ¿Ok? Luego no necesita Ningún tipo de Configuración Ni de nada O sea, tú directamente Te lo bajas Lo instalas Como bien dice En la carpeta De los addons Y ya cuando entres Te pones a jugarle Este Venturaplan Se llama Y ya os digo Que me parece Que está Está bastante bien Está bastante bien Sobre todo Pues eso Así como Más visual Que lo otro Que teníamos antes Está bien A mí me gusta Sobre todo Por lo de la experiencia Fíjate Que puede parecer Una tontería Pero a mí me gusta Por lo de la experiencia Que muchas veces Cuando voy mirando así A este Venga A este le faltan Para dos mil Bueno Ahora me faltan Un montón En casi todos Porque han subido hace poco Quitando el chiquitín 450 ¿No? Pues digo El 450 Pues mira Si sé que le faltan 250 Pues a lo mejor Digo Mira Está 100 Está 300 Está 400 Pues intentaría poner Una o así Que le vaya mejor ¿Vale? Pero bueno Está bien Ya te digo Yo creo que está Que está bastante bien Ya me decís vosotros Pues eso Como lo veis Si lo vais a probar Si os parece útil Yo creo que está bien ¿Vale? A ver Probemos otra misióncilla A ver qué nos dice Ya os he dicho A esta parte de abajo No hagáis caso Que esto es del otro Alon que os enseñé El otro día No tiene nada que ver Con este que estamos viendo Hoy Ponemos así Vamos a meter aquí Unas tropillas así Y ese así Me dice que sí Que esto según el otro Sería éxito Y según este También sería éxito ¿Vale? Está bien que te diga Lo de la vida Con la que van a salir Que muchas veces dices Me lo dejarán sin vida Yo sé que cuando las pongo Ya por poner Me suelo poner a los campeones En la fila de atrás Y suelo hacer así Este tipo Poner tropillas delante Y a los campeones atrás Para que no me lo Para que no me baje en vida Porque al final Si los pongo así Es la misma ¿Vale? Lo que pasa que sí Que como veis Pues te pueden bajar Algo de vida ¿Vale? Porque sí que van a estar Recibiendo daño Esa es una cosilla Que suelo hacer yo ¿No? Poner aquí tropas Y aquí pues sí Los campeones Lo normal ¿Vale? Bueno pues nada más Chicos, chicas Que espero que os haya molado Que os haya resultado Entretenido de ayudar Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Compartirlo con amigos Amigas Con la gente de la hermandad ¿Vale? Con todo el mundo Y nada Usando addons Para facilitar la vida Por aquí Por Shadowlands Un poquito En cuanto tengamos otro Pues ya os lo enseñaré Nada más Un beso Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós Y tenéis muchos más addons Y todo sobre Shadowlands Abajo en la información Del vídeo Que no se os olvide Chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom Chick chicky boom I'm the king of the rumba beat